Señor ganadero, evite la anemia y las infestaciones parasitarias que causan grandes pérdidas en su finca. Su solución es hemomil y ectobermín. Hemomil es un antianémico que ayuda a mejorar el apetito, acelera la recuperación, restablece la formación y maduración de glóbulos rojos que pueden estar disminuidos en el organismo del animal a causa de parásitos externos, parásitos gastrointestinales, hemoparásitos, cirugías, heridas o cualquier otro tipo de pérdida de sangre u otras enfermedades. Ectobermín funciona como tratamiento y control de parásitos gastrointestinales, pulmonares y de parásitos externos, garrapatas, piojos, chupadores y ácaros de la sarna. Compre ya en Tevegan un Hemomil de 550 mililitros y un Ectobermín 3.5% de 500 mililitros y adquiera totalmente gratis una jeringa pistola dosificadora Multimatic de 50 mililitros. Adquiéralo ingresando a www.tevegan.com.com o también a nuestro WhatsApp 322-317-6931. Tevegan, tu vitrina ganadera. La información de este comercial no es un concepto veterinario. Antes de medicar a sus animales, consulte con su veterinario.